Feliz sábado hermanos, estamos disfrutando de las bendiciones del sábado y bueno, vengo a disfrutar con ustedes también la camiseta de los grupos pequeños nos pusimos uniformes y somos parte del mismo equipo vivimos, movemos, respiramos, grupos pequeños ese es el ministerio que Dios nos ha dado ya por cerca de 20 años y hemos visto resultados maravillosos así que en esta tarde vamos a ver primeramente si tú y yo somos miembros o discípulos quiero que lo piensen bien miembros o discípulos vamos a inclinar nuestro rostro para orar, oremos Amado Padre, gracias que damos en esta tarde por la vida, la salud gracias por las horas de tu santo sábado gracias por cada uno de nuestros hermanos y amigos que han venido en esta hora para participar de este entrenamiento Señor, nos queremos iniciar sin tu bendición que tu Espíritu Santo more en cada corazón presente y esté en este lugar que todo lo que digamos y compartamos sea dirigido por el poder divino y oh Padre, esto pueda ponerse en práctica y grandes resultados puedan darse aquí en tu iglesia de Ismo bendícenos Señor sé con cada uno de vosotros, desde el más chico hasta el más grande porque todos hemos sido llamados para terminar tu obra nos pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice Amén hermanos, yo creo que todos hemos visto algunas iglesias que tienen vitrales o tienen esos vidrios grandes con las fotos de los apóstoles a veces vemos a Pedro, a Pablo, a Juan, a Santiago con una aureola algo brillante y nosotros decimos oye, esos sí que eran santos Pedro, Santiago, Juan, esos que eran espirituales ¿ustedes creen que eran así? ¿saben hermanos? Pedro, Juan, Pablo, Santiago, Mateo eran hombres comunes y corrientes y malditos como tú y yo o como alguien que tú y yo conocemos ¿saben? y entre ellos había uno que hablaba y luego pensaba había dos que eran llamados los hijos del trueno otro era traidor, vendepatrio que cobraba impuestos para el hombre hermanos de esta hora vamos a ver brevemente para entrar al disciculado que no es algo del otro mundo es algo tan sencillo como Dios llamó a hombres sencillos comunes y corrientes 11 de ellos eran pescadores ahí en el mate de la Biblia uno era el más preparado ¿y quién creen que era el más preparado? uno era el único que era allá de Jerusalén nosotros todos eran sencillos por eso en Hechos dicen que eran hombres de pocas letras no eran preparados allí Jesús Jesús que los conocía muy bien Jesús lo más maravilloso es que Jesús los llamó los tuvo cerca de Él los capacitó los cantoró en verdaderos discípulos ahora Dios toma a los hombres tales como son por los elementos humanos de su carácter y los prepara ¿para qué hermanos? para su servicio no son elegidos porque sean perfectos sino porque sino a pesar de sus imperfecciones para que mediante la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen ninguno de ellos está escogido por ser perfecto por ser preparado por ser lo máximo en Caprianaú tenemos como tú y yo trabajadores pero dispuestos a seguir a Cristo Jesús no fue por sus talentos no fue por su espiritualidad sino por su respuesta al llamado de Dios que llegaron a ser los apóstoles del poder sencillos hombres comunes y corrientes como tú y yo dispuestos a seguir al Cordero Cristo Jesús el que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a hombres hoy a su servicio y está dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos por imperfectos y pecaminosos que seamos el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices en la escuela de Cristo por ese tiempo que pasaron Juan Pedro Santiago Mateo o Jesús los que los llevó a ser los grandes discípulos para la predicación del Evangelio llenos del Espíritu Santo después que Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo ahora vino el poder del Espíritu Santo asumieron valientemente la obra para la cual los había llamado ellos llevaron el Evangelio por todo el mundo conocido en ese entonces si usted lee Hecho 17.6 y Conocerse 1.6 dice que este Evangelio estaba llegando a todo el mundo conocido llenos del Espíritu Santo el trabajo que ellos comenzaron continúa hasta el día de hoy dos mil años después todos queremos aprender más de fe de Mateo también queremos de Juan de Santiago Judas Padero Bartolomé bueno ellos han dejado una experiencia tan linda en la predicación del Evangelio ellos son la prueba viva del poder de Dios para transformar a cualquier ser humano en un verdadero que hermanos discípulo que llamó Jesús miembros o discípulos cuantos creen que llamó discípulos cuantos creen que somos discípulos hermanos Dios no tengamos temor cuantos creen que Dios nos llamó para ser sus discípulos levantemos la mano hermanos si tenemos que creer que somos discípulos hermanos tenemos que pasar de miembro a discípulo Dios llamó discípulos para que fueran sus servidores que pasaran tiempo con él y de ese tiempo con él compartieron luego esa maravillosa obra de la salvación ahora vamos a ver pasos para llegar a ser un verdadero discípulo cinco pasos sencillos para que tú y yo hoy seamos esos verdaderos discípulos número uno el verdadero discípulo toma la cruz dice esto está en hecho 17 a Lucas el texto no aparece el texto no aparece el verdadero discípulo toma la cruz no sé si aparece el texto allí Lucas capítulo 7 no aparece el texto allí si aparece el texto porque la primera prueba del verdadero discípulo es que toma la cruz y sigue a Cristo Jesús allí debería aparecer el texto muy bien entonces la siguiente ahora la siguiente allí en esa hay otro texto el que no lleva su cruz y viene por mí no puede ser mi discípulo el que no lleva su cruz y viene por mí no puede ser mi discípulo está en Lucas capítulo 7 pero no recuerdo ahorita el versículo allí lo tenía el verdadero que ocurre en la cruz que ocurre en una cruz la muerte el sacrificio la mayoría ayer nos equivocamos cuando decimos que cruz llevo que no me toca llevar a mí porque el esposo no viene a la iglesia o porque el esposo es difícil o porque lleva una enfermedad nosotros nos equivocamos al decir que la enfermedad es la cruz a veces hay un dicho que dice oh yo cargo en una cruz y esa cruz es esta enfermedad o es este problema o es esta diferencia normal eso no es la cruz cuando dice que yo que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz es negarnos a nosotros mismos morir a yo morir al viejo hombre necesitamos morir a yo al orgullo a la inconsuficiencia y al viejo hombre ahora acá la trató el 20 cuando Pablo escribió esto era porque había vivido esa experiencia del nuevo nacimiento completamente con Cristo estoy que con la purga en mi su ciudad y ya no vivo más vive Cristo en mi hermanos queridos cuando el Señor me sufició que quiera ser mi discípulo con su cruz y siga es que verdaderamente está dejando el viejo hombre está dejando esta vida carnal terrenal con una vida nueva espiritual siguiendo a Cristo Jesús en todo porque seamos claros hermanos nosotros a veces servimos al Señor a medias y ahora vamos a ver la otra prueba del discípulado que es aceptar el señorío de Cristo hermanos queridos Pablo lo dejó todo por seguir a Cristo Jesús Pablo armaba carpas vendía carpas hacía la obra de vender las carpas de hacerlas y todo esto pero él decía ya no vivo yo ahora el que vive de ti es Cristo Jesús en la casa en el trabajo en el parque donde quiera que viva el pozo era que Jesús vivía en él y aquel viejo hombre aquellas malas palabras o aquellas maldiciones o aquellas cosas que decía antes ya no estaban en él más era una nueva persona y esto es lo que quiere hacer el Señor con nosotros que al ser discípulos debemos de irnos a nosotros mismos y ahora morir con Cristo en la cruz y nacer para ser un verdadero discípulo de Cristo número 2 el verdadero discípulo permanece en qué hermanos Juan capítulo 8 versículo 31 si permaneceres permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente que mis todo aquel que dice ser discípulo de Cristo debe permanecer en la palabra no solamente leerla o guiarla de vez en cuando no la palabra dijo que venía tu palabra me fue orgoso a mi corazón y la comí la devoré hermanos escurriñar las escrituras tenemos que escurriñarlas compartirlas vivirla el verdadero discípulo eso es una apuesta fiel de que vive alimentándose de la palabra y compartiendo la palabra el verdadero discípulo acepta que hermanos el señorío de Cristo en Colombia tenemos un dicho cuando nos dice hijo traiga aquello o vaya allá si señor si señora decimos mucho en México dice mande algo parecido el respeto es sumisión hermanos yo sé que la mayoría aquí que tenemos un trabajo respetamos al que tenemos al niño vaya allá haga aquello ponga aquí si señor mande que más quiere aceptamos las órdenes de que está acá arriba cuánto estamos aceptando el señorío de Cristo en nuestra vida el señor lo dice en su palabra claramente por tanto oíde a ser discípulos el señor lo dice claramente en su palabra acuérdate del día del sábado para salir el señor nos da mandatos claros cuánto estamos aceptando ese señorío de Cristo hermanos tenemos que aprender a aceptar el señorío hermanos en esta tierra podemos tener jefe de trabajo podemos tener gobiernos todas estas cosas pero el único señor sobre esta tierra es Cristo Jesús por el vivimos por el nos sustentamos por el tenemos todo por qué no aceptar más ese señorío de Cristo Mateo 10 24 lo dice claramente el discípulo no es más que su maestro ni el siervo es mayor que su señorío tenemos que andar en su misión todo lo que tú y yo hagamos consultemos preguntemos al señor hermanos entendemos en unidad y en entrega a Cristo número 4 el verdadero discípulo sirven con qué hermanos con amor con amor mira lo que dice Juan capítulo 13 versículo 35 en esto conocerán que sois mis discípulos que os améis los unos los otros hermanos y hermanas no hay una prueba mayor como hijos de Dios como verdaderos discípulos que los amén los unos a los un porca que nacionalidad no importa que color si hay educación si hay dinero no hermanos en Cristo Jesús somos una sola familia hermanos queridos en esto conocerán que sois mis discípulos como se respetan como están dispuestos a compartir ese amor con el vecino con los compañeros de trabajo con los amigos que tenemos que hemos conocido por algún tiempo hermanos compartamos amor cuando tú y yo compartimos amor vamos a ganar más almas para el reino de los cielos número 5 el verdadero discípulo lleva que hermanos mucho fruto ¿cuáles son los frutos que ahorran al Señor? vamos a ver que dice Juan 15 8 en esto es glorificado mi Padre en que llevéis que mucho fruto y seáis así que hermanos estamos llevando sus frutos para el Señor es algo que tú y yo debemos preguntar no honestamente cuando tú plantas un narango un manzano tú esperas recoger ¿qué? tú esperas ese día que puedas recoger sus frutos el Señor hermanos nos ha colocado en este planeta tierra y en un día esperas que tú y yo debemos ¿qué? hermanos si somos verdaderos discípulos del Señor por amor a Él vamos a llevar fruto para el reino de los cielos ahora vamos a ver brevemente ¿soy bien o soy discípulo? quiero que juntos miren la ojita la pueden mirar acá al frente pero pueden mirar la ojita también exteriormente son muy parecidos en la iglesia tenemos bastantes miembros pero ¿cuántos somos verdaderamente discípulos? ahí está el detalle yo creo que eso no pasa aquí en Islop aquí los miembros son discípulos y qué lindo hermano qué lindo que los miembros todos lleguemos a ser discípulos porque es de la manera que vamos a terminar esta obra hermanos vamos a ver dice exteriormente son muy parecidos pero en realidad les cuella la diferencia soy miembro discípulo el miembro espera ¿qué hermanos? pero el discípulo es un qué pescador sale a la pesca Jesús le dijo a Mateo de ahora en adelante seréis pescadores ¿de qué? eso es lo que quiere el Señor que tú y yo seamos pescadores pero él lucha por crecer claro me gusta crecer qué bueno qué bueno que crezcamos pero mira lo que dice el discípulo crece y se aplica verdadero discípulo cuando estamos siguiendo la palabra de Dios el amor de Jesús cuando nos hemos negado a nosotros mismos cuando aceptamos el señorío de Cristo las órdenes que Jesús nos da estamos dispuestos ahora a crecer sí pero a multiplicarnos también hicieron eso los discípulos la iglesia primitiva sumaba o se multiplicaba se multiplicaba hermanos eran doce luego setenta luego tres mil luego cinco mil y esto es lo que quiere Dios hermanos para su iglesia hoy también el miembro ¿qué pasa hermanos? se gana y lindo dando un estudio yo sé que muchos amigos han venido a los grupos y han sido ganados gloria a Dios pero Dios quiere que pasemos de miembro a discípulo porque el discípulo ahora ¿qué? se hace ¿cuánto tiempo pasaron los discípulos al lado de Jesús? tres años y medio y ese tiempo fue especial en la escuela de Cristo tú y yo ya llevamos un tiempo aquí en la iglesia de Eastport en la escuela de Cristo y ahorita con lo que el pastor y mi hermano y mi hermano Zabaleta están lanzando es el momento de pasar de miembro a discípulo Zabala perdón mi hermano Zabala los hermanos también ancianos Zabaleta en iglesia hermano Zabala entonces aún es el tiempo hermanos con este entrenamiento de que salgamos pasemos de miembro a discípulo si nos va a tomar un entrenamiento nos va a tomar un tiempo pero nos vamos a formar con la ayuda de Dios el miembro busca de halagos y adoración que lindo hermano que buen programa que esto eso le gusta pero el discípulo le gusta que hermanos servicio y sacrificio le gusta esto que pide y el sacrificio a veces mira el miembro entrega parte de que que bueno hermano nos gusta que los miembros sean fieles devolver a lo que Dios le corresponde pero el discípulo entrega que hermanos hermanos lo mejor el señor quiere que le entregamos nuestro corazón cuando le entregamos su corazón toda nuestra vida es para servicio al señor el miembro cae en que hermanos en la rutina si o no al culto del viento a la sentimedia y si quiere viene si no y hay otra cosa mejor en la televisión se queda a veces el discípulo no el discípulo yo tengo que ser innovador yo tengo que estar aquí y el discípulo es un innovador siempre encuentra algo que bueno para hacer en la iglesia el miembro espera que se le asigne una tarea hermano queremos que visite hermano que vaya pero el discípulo no el discípulo toma que hermanos responsabilidades el discípulo está mirando a quien faltó hoy en mi casa el discípulo está mirando que amigo vivo hoy en la iglesia para presentarle el discípulo está siempre tomando responsabilidad a quien atender por quien trabajar hermano el miembro murmura y reclamando es triste a veces porque nos dan más trabajo no pasó a la vez nos dan más trabajo los miembros con esas cosas de críticas o por ahí en comentarios aquí no se dan en otro lugar pero aquí para el libro de chile el discípulo al contrario obedece y se niega a sí mismo el miembro reclama que lo visite ¿y cuándo va a venir? yo desde no comienzo el miembro el discípulo no hermano el discípulo al contrario el discípulo visita para multiplicar y ayuda a otros para permanecer hermanos que gran bendición es para los pastores teniendo discípulos primero somos discípulos de Cristo Jesús y porque amamos a Jesús ahora llamamos a otros visitamos a otros animamos a otros estamos siendo parte del ministerio el ministerio no solamente para el pastor ni los ancianos dice la Biblia dice Pedro más vosotros sois linaje que escogido más vosotros no dice pastor tú eres el linaje escogido no dice el anciano el linaje escogido dice vosotros sois linaje escogido para que anunciéis las buenas nuevas de aquel que se rescató de las viviendas a la luz aminable todos nosotros tenemos esa misión seguimos ahora el miembro hacer miembro vale para qué para sumar y hacer discípulos para qué hermanos para multiplicar ya explicamos que la iglesia primitiva no sumaba multiplicaba en el nombre de Jesús el miembro convertir un discípulo en miembro es poner cepos al que anda por el camino cepos eran como los grilletes exacto en aquel tiempo eran de madera y los colocaban acá en los tobillos cuando Pablo tenía los pies en el seco era que los tenían presos allí agarrados con esos grilletes convertir un discípulo en miembro decirle a hermanos a bala o a algunos pero yo sé que aquí están muy fieles trabajando decirle a usted que desecimiento acá en la iglesia no vaya a visitar es como atarlo usted no se va a sentir bien porque usted quiere tener libertad para ir a visitar para ir a orar para ir al hospital para ir al comparecente entonces no podemos hacer un discípulo de miembro el que llegue a ser discípulo sigue siendo discípulo para el resto de su vida ahora el discípulo convertir a un miembro en discípulo en darle alas a la evangelización y eso es lo que queremos en la iglesia de Isbor convertir miembros en que en discípulo para que esta evangelización corra por todas estas calles de esta ciudad y alas lleguen a los pies de Jesús los discípulos de la iglesia primitiva que hicieron hermanos dice Hechos que trastornaron que el mundo no el mundo escuchaba de ellos ahora hermanos los miembros de la iglesia del siglo XXI están siendo trastornados por el mundo es triste es triste es triste hermanos que está pasando que la situación del mundo está llevando a alguno de nuestros miembros más para las cosas del mundo que la obra del Señor hermanos pero eso no pasa acá en el nombre del Señor aquí vamos a trastornar este mundo de aquí de Ismón de aquí de Montebello del este de Los Ángeles porque aquí en este lugar deben saber que aquí hay una iglesia mentista que ama al Señor y espera su segunda venida el miembro son soldados fuertes pero está ¿qué? ahí en las cuatro paredes ahí adentro encerrado pero el discípulo son soldados fuertes y ¿qué hermanos? avanzada pastor nosotros siempre nos gozamos en tener esos hermanos que van de avanzada fieles a Dios pero que siempre están encontrando un estudio siempre están por acá están en el hospital están en el convalescente están en el parque siempre tenemos esos hermanos que avanzada porque con esos hermanos que avanzada es que vamos a conquistar terreno para Cristo Jesús pasamos al siguiente el miembro cuida bien bueno cuidar las estacas de la iglesia hay que cuidar la iglesia hay que pintar hay que hacer esto y que no le pase esto muy bueno pero el discípulo cuida de sus estacas pero también las Dios quiere que su iglesia siga aquí hermano creciendo el miembro su meta solo es ganar ¿qué? el cielo yo quiero y se esfuerza que lindo el miembro se esfuerza por ganar el cielo pero el discípulo su meta es llevar almas con él al cielo el discípulo está pensando siempre yo no voy a ir esto yo mi tía otra me cita hacer tanto que yo puedo dar esto y por qué no oír el nombre del Señor y llevar a la revista y por qué no oír pasar un ratito con ella ayudándole a limpiar la casa y por qué no oír y llevarle un pancito bien preparado todo eso es la muestra del discípulo hermano es lindo he tenido varias experiencias en la cual el motivo de una sola persona mayormente son damas y gracias a Dios porque luego hay una hermana damas ella viene ya sea por una revista por las conferencias que se estaban dando por temas de salud pero la hermana vino y la hermana le encantó ahora la hermana va a la casa y empieza a invitar a su esposo y luego invita a sus hijos y ahí es una cadenita hermano luego se viene la abuelita luego se vienen los tíos y hermano para gloria de Dios es lindo ver como la familia completa se entrega a Jesús y se prepara para el reino de los cielos es verdad no es fácil pero por uno que venga a la familia todos los demás pueden venir con la ayuda el miembro cuida el miembro cuando es maduro se va a convertir en un que discípulo luego cuando es maduro hace más que y como vamos a ser más discípulos hermano me acompaña esta tarde sabes que Pedro no ha venido a la iglesia dos años vamos a llamar y resulta que nadie sabía pero Pedro estaba en el perro entonces ustedes dicen vamos te quiero acompañar esta tarde vamos a ir a orar ustedes se preparan con dos o tres o cuatro textos sobre alguien que está enfermo y van y cantan y oran con el hermano el discípulo hace más discípulos luego hermano vamos a ir al convalescente o no vamos a ir al hospital aquí hay varios hospitales cerca aquí por la cárcel hay uno aquí arriba que hay uno visitado a mis hermanos la cárcel y el 10 ahí hay un otro hospital yo creo que les queda muy lento hermano que lindo yo no allí en el centro de los ángeles está el San Vicente el juez samaritano en California y también está el huay de More ya hay varios de ellos ya me conocen apenas voy llegando ¡ay pastor! y cuando va el otro pastor o cuando va uno de los ancianos ya los conoce hermanos hay que ir a donde está la gente y no solamente por nuestros miembros hay que ir con ustedes hermanos en los grupos esto pasó con uno de los grupos creo que era el grupo Shaddai ellos tenían su grupo por la repol allá cerca al centro y uno de los familiares del miembro del grupo un tío que era hermanosito iba en su bicicleta y un carro vino y lo volvió y el hermano Antonio rodó por encima quedó grave lo llevaron al hospital general el familiar le dijo al grupo el grupo no el grupo fue y cuando vieron no fueron a ver estaba muy delicado el hermano de la pentecostés así que fuimos a orar entonces el líder me llama pastor tenemos a un amigo muy grave en el hospital muy grave y hermanos aquí lo que nosotros creemos mucho en el loquimiento para salir bueno para la gloria de Dios hermanos la Biblia dice que los discípulos en Marcos capítulo 6 versículos 12 y 13 dicen que fueron enviados llamaban a la gente al arrepentimiento dicen que oraban con los enfermos y los ungían con aceite y muchos eran sanados y Santiago dice lo mismo que vamos si alguien enfermo pide a los ancianos que vengan y nos ungan para que puedan ser sanos así que hermanos nos fuimos los ancianos descendidos más el líder del grupo cantamos oramos y unimos gracias a Dios me recuperando volví otra vez a visitar y una de estas visitas empezó a llorar y todo pasado un día pasado dice nadie me visita ni a una iglesia que yo iba pero ustedes como han venido como me acompañan y volví otra vez y después ya empezó a hacer terapia y gracias a Dios ya estaba empezando a caminar un poquito y dice pastora apenas yo empiece a caminar voy para su iglesia y así fue los hermanos siguieron orando los hermanos del grupo siguieron visitándolo los hermanos salió del hospital y apenas podía caminar un poquitito los hermanos lo traían y ahí llegó y para gloria de Dios ya lo bautizamos en el mensaje a la iglesia hermanos queridos tenemos que estar dispuestos siempre vamos a ver en la comunidad de los vecinos vamos a escuchar que alguien está enfermo que alguien se murió que alguien está pasando un problema de familia que pasó a mi hermano en una de las maquetas allá del centro mi hermano llega a la tienda allí está comprando y escuchó una vez saludó a otras damas hermanos el cristiano discípulo de Jesús siempre está amable está saludando está compartiendo y saludó a una de las señoras que conocía a ella ahí cerca de la tienda y vio que esta señora estaba hablando con otra pero estaba llorando hermano que lo preocupaba de necesar voy a hablar con usted y entonces la biblioteca dice y sabe nosotros el martes a las siete y media tenemos un grupo de oración podemos hablar con usted la señora amiga le dice hola por ella que es la que estaba llorando porque su hogar se está dividiendo la señora hermana le dice sabe yo también estuve a punto de perder mi hogar uno se entendía con el esposo el esposo pasamos diferencias y la señora que estaba llorando ya ahorita empezó a hablar dice yo estoy pasando lo mismo no nos entendemos estamos muy apartados de uno al otro y mi esposo ahora me dijo que ya me va a dejar entonces la hermana nuestra dice que ahí mismo la hermana la pasó y le digo Dios te bendiga la espero en martes a las siete y media en el grupo y para gloria de Dios esa hermana empezó a llegar al grupo el hogar que estaba para romperse ese hogar que estaba en problemas sello de deuda de oficios y otras cosas más Dios hizo el milagro de salvar ese hogar y ahora ese hogar está en nuestra iglesia hermano querido hay poder en el nombre de Jesús hermanos es solamente Dios nos va a dar las oportunidades Dios nos va a presentar en la tienda aquí afuera en cualquier lugar va a aparecer alguien que está triste que ha perdido su hijo quizás pues su hijo está en la cárcel hermanos sí es verdad tenemos que ir a las tres cabos si es que está allá las tres cabos y decir vengo y claro decirle a la señora o al señor que tiene a su hijo vamos a llorar con su hijo usted tiene sí yo mismo he estado ya más de tres cuatro veces en el club y allá pues nos culpan a uno y dejando todo ahí no puede entrar nada pero tú llegas al teléfono en el vidrio que te lo separa a uno con la persona y uno y el muchacho le está ahí ¿usted quién es? ¿y a quién viene? que ahí me he encontrado con algún muchacho de patinas ya con el sol el sol y la mamá el papá le dice mira viene para orar hijito ¿cuál qué padre no quiere a su hijo? ¿qué padre quiere que su hijo salga de allá? todos los padres por más mano que sea su hijo lo aman ese hijo ¿y tú quieres que ese hijo coja los buenos caminos? y empiezo hablando del muchacho ahí llevo ya los textos y esto son los textos que le hablo al muchacho y empezamos a hablar y gloria a Dios hermano porque ya de los cuatro visitas respecto a las Twin Towers a la cárcel de las Twin Towers uno de ellos ya viva la iglesia uno de ellos que sea uno o que no sea ninguno pero tú y yo vimos y echamos el pan sobre las aguas porque Jesús dijo estuve preso tuve hambre tuve sed estamos haciendo eso seamos sinceros a partir de esta experiencia con los grupos vamos a estar atentos a quien hay que darle de beber a quien hay que darle de comer a quien hay que ir a visitar porque muchos enfermos yo sé que en el vecindario que ustedes ven van a escuchar esta semana van a escuchar esta semana que alguien le va a decir mira en el hogar de Pedrito allí está su hija el perro o una persona está así o un hogar está así lo van a escuchar esta semana porque vamos a orar para que Dios nos dé las almas pero tú y yo no nos vamos a esconder de estas necesidades tú y yo vamos a ir a atenderlas en el nombre de Cristo ahora el miembro le gusta que ay pastor hemos querido campaña hace como 6 meses ¿cuándo va a haber una campaña? no hermano el discípulo está que vive en campaña todo el tiempo todo el tiempo hermano el discípulo está siempre en campaña porque el ir a orar a con alguien el ir a visitar a alguien es una campaña para el discípulo hermanos Jesús no hacía campaña todo el tiempo cuando el iba por Samaria ahí había una campaña con la mujer samaritana luego llegaba Jericó con saqueo y luego donde él llegaba ahí había una vida de campaña él estaba mostrando a los discípulos que en una de las tres se salió a hacer campañas sí son buenas renueva la iglesia reaviva muy bueno pero tú y yo debemos estar en campaña de todo el mundo el discípulado es un estilo de vida cuando llegamos a la iglesia central en un año hicimos cinco campañas gloria a Dios se bautizaron 73 pero en el año en el año en el segundo año por el asunto de fondos no pudimos traer más predestadores fue un poquito difícil entonces ya hicimos tres campañas pero bautizamos el 37 pero ya estaban los grupos los grupos estaban trabajando los grupos estaban en campaña siempre en las reuniones de semana traían un amigo y ese amigo ya venía a la iglesia y ahí estábamos produciendo alma para el Señor el tercer año que fue el año pasado hicimos solamente dos campañas y una de media semana tuvimos 79 en la iglesia central todos los meses bautizamos primer sábado del mes toda la iglesia sabe que es bautismo todos los meses cuatro cinco diez sin campaña o con campaña pero los bautismos están dando nosotros le llamamos que se muevan las aulas cada vez un grupo para nada y los hermanos dicen pastor ayudo como no vamos allá nos ayuda bastante que tenemos obrero bíblico y el obrero bíblico se centra solamente en ir a estos grupos y a cosechar a ver quiénes están hermanos y para gloria de Dios cada vez sin campaña tenemos bautismo la otra vez compartía con un colega como gloria de Dios tuvimos siete bautismos que bueno y que hicimos para predicar los hermanos ellos ya están predicando los grupos están trabajando no tuvimos campaña pero cada mes tenemos nuestro bautismo en el hombre en el cielo hermanos que lindo que tú y yo acabamos esta obra de evangelismo de campaña a través de los grupos el miembro espera un reavivamiento el discípulo es parte de qué hermanos siendo discípulos siempre estamos en juego siempre estamos prendidos estamos reavivados en el Señor el miembro prefiere una que el discípulo que le promete a una el reino de los cielos se hace bueno pero solo los valientes nos arrebatan ¿y cuántos somos los valientes en el Señor con la ayuda del Señor hermanos Dios quiere bendecir ¿cuenta un visto? que cuando Jesús volvió de regreso al cielo después que resucitó Gabriel con gozo los ángeles lo recibieron bienvenido y Jesús entró y fue glorificado en el cielo y Gabriel que tomó el lugar de Satanás porque en el segundo después de después de Jesús es Gabriel y Gabriel le pregunta Señor todo el universo está maravillado por el rescate por tu vida que viste por todo el planeta tierra ¿cómo ellos aprecian este sacrificio? ¿saben ellos que tuviste que tuviste tu vida con ellos? el Señor le dice no todos solamente hay doce allá en Jerusalén y Gabriel le pregunta ¿pero cómo ellos van a ser para que el mundo sepa si yo los tuve conmigo nos instruí compartimos juntos caminamos juntos y le dio una decisión que ahora ellos pasaran esta buena noticia a otros y esos a otros y esos a otros y esos a otros y de repente Gabriel le dice ¿pero qué tal Señor si Pedro se olvida y ya no quiere hacer la obra y se vuelve a la pena y quitaron ¿qué tal Juan que tal muchacho los muchachos les animan a veces tampoco va a ser la misión ¿y qué tal Mateo gobernador de impuestos se va otra vez para trabajar para Roma Jesús lo mira y le dice yo les di la misión que oré por ellos ellos saben cuánto los han pero yo tengo con la fe ellos los los encomité para que cumplieran la misión todos los planteos yo espero que ellos lo van a hacer y gloria a Dios porque ellos cumplieron la misión porque Pedro porque Mateo porque Juan porque ellos predicaron es que el evangelio llegó a El Salvador a Guatemala a México y llegó a este país también y nos alcanzó a todos nosotros ahora el Señor nos dice que Él no tiene otro plan Él no va a matar a los ángeles para meditar Él no va a mandar a los de esta payaco con Ahoma o con Buda o de ellos el Señor no va a mandar a mí a nosotros somos los que el Señor nos está mandando para que compartamos esta buena prueba de salvación el Señor no tiene para fe Él tiene un solo plan que las salvas que han sido convertidas puedan comentar a otros compartir con otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida así como Pedro como Juan como Mateo como Bartolomé como ellos hicieron la obra y nos alcanzó a nosotros ese vaquero tú y yo debemos hacer esta obra para alcanzar a muchas almas para que también lleguen al reino de los cielos que Dios los bendiga que Dios los ayude a ser bienes el signo de Cristo Jesús no sé si hacemos la siguiente parte no sé si te tiene una partecita la otra es 10-15 minutos ¿cómo podemos seguir trabajando en los grupos quiero que voy a entrar rápidamente a la dinámica de un grupo no sé si podemos practicar eso como la dinámica de un grupo ok muy bien gracias